...de la joven banda de Córdoba, en la noche del Sargento Cabral, así comienza... ...lo mejor de Cachumba. Arriba las palmitas. Buenas noches, muy buenas noches a todos. Nada cambia corazón, nada, nada, nada. Has cambiado tu manera de ser, y has variado tu modo de vestir. Ya no usas esa bollera larga, ahora vistes pantalones de jeans. Y ya no sos esa muchacha tan dulce, y no hay ternura en tus palabras de amor. Ahora sos indiferente a la vida, porque crees que ella de ti se burló. ¡Vamos! Pero nada, nada, nada cambia, cuando el amor un día estalla. Cuando sabes que todo es mentira, la gente mala y se puede equivocar. Pero nada, nada, nada cambia, cuando el amor un día estalla. Y aunque no creas, es fiel todavía. Y si lo dejas, sin ti se puede morir. ¡Costa! ¡Hey! La bienvenida, la bienvenida para todos los barrios. ¿No se les da? No, 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 para decirlo de la media. ¿Vamos, eh? No, no es el miedo. Para cabo. La madre del amor. Cuando regresa, a ella no lo esperas. Y también dices que no hacen el amor. A veces cuando lo ves triste te le ríes Porque alguien dijo que él te engañó No sabe nada, ella siempre te miente Y no soporta que lo puedas amar Un mal consejo una ronda en tu mente Tiene deudarte y no sabes qué hacer Pero nada, nada, nada cambia Cuando el amor un día estalla Cuando sabes que todo es mentira La gente es mala y se puede equivocar Pero nada, nada, nada cambia Cuando el amor un día estalla Ya me rodeas de fiel todavía Y si lo dejas, si te dice puede morir No está destruyendo Todos los días Por fuera y por dentro Esta esquina Está consteando Contra el amor Hay que salvar nuestro amor Porque ya lo chiquitamos de boca con el balmero Radio Suki Más que Esta rutina Esta rutina Está destruyendo Con todos los días Por fuera y por dentro Están otra forma Olvidar los horarios La gente El trabajo Terminar con la crisis O que el amor Está matando Está matando Hay que salvar nuestro amor Hay que salvarlo Los gircas Ahí está Bien, bien Vamos, arriba Ahí está, mira Debajo Debajo Y nos da igual Anexo Esta rutina Es por nuestra casa Sembrando silencio Matando esperanzas Matando esperanzas Esta rutina Con su diccionario De pocas palabras Quiero separarnos Hay que salvar nuestro amor Hay que salvarlo Que no tengas el diario Despertando en la cama Y disfrutes conmigo El café La mañana Que los niños Se encuentren La puerta cerrada Cuando eres mi amante Y si lloran No hablas Hay que salvar nuestro amor Hay que salvarlo Te propongo que juntos Cambiemos las cosas Y vivamos la vida Buscando otra forma Olvidar los horarios La gente en trabajo Terminar con aquello Que el amor va matando Que no tengas el diario Despertando en la cama Y disfrutes conmigo El café La mañana Que los niños Se encuentren La puerta cerrada Cuando eres mi amante Y si lloras No hablas Hay que salvar nuestro amor Hay que salvarlo ¿Cuál es? Arriba las palmitas Arriba las palmitas Que estamos saliendo en vivo Para los chicos de la radio Y su guía Un gran saludo Para María Fernanda También ¿Cuándo? Un, dos, tres Bueno, vamos a continuar Perdóname corazón Ahí va Por esa inmadurez De mi cariño Taller azul Vamos bailando 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 Perdóname Por todas esas cosas Que pasaron Hoy Y hoy al recordarlas Que hace mal Perdóname 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 Por esa inmadurez De mi cariño Que hizo comportarme Como un niño Y vivir de ti Desesperadamente Vamos Perdóname Si fui la nube Que baño tu cielo azul Por no saberte Con placer a plenitud Perdóname 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 Sin el silencio De mi triste oscuridad Prendiendo hoy Con mi canción A ti llegar Para decirte amor Perdóname 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 Arriba La palmita La palmita La palmita La palmita La palmita Viseo No Sí Congreso Induznaldo Colombia Más que cualquiera Perdóname Por todas Por todas Esas cosas Que pasaron Hoy Que hoy Al recordarlas Te ha soldado Perdóname 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 Sin el silencio De mi triste oscuridad Pretendo hoy Con mi canción A ti llegar Para decirte amor Perdóname Arriba Arriba Coronel Almero Y tu saiba Perdecer Colonia Nola Yapeyú Primero de Mayo Acosta Yapeyú Peña Divertador Adorado Vamos Perdóname Si fuera no tuve Que paño Tu cielo azul Por no saberte Con placer Habla y mi turn Perdóname 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 Sin el silencio De mi triste oscuridad Pretendo hoy Con mi canción A ti llegar Para decirte amor Perdóname 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 Por quizá No Hoy me dices Que te vas Que te marchas De mi vida Que es la única salida Y que tengo Que olvidar Arriba Las palmitas Fuerte Que me voy a acostumbrar Vamos Que mi amor La dice Mundo Y que la verdad No hay Que la tengo Que la tengo que aceptar Vamos Que fácil es Hablar así Que fácil es Pensar por mí Que fácil Para quien va a partir Vamos todos Con el corazón De mi vida Que bien Que bien Te pido que me lo lleves 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 Vamos A los chicos Escuchen todo Córdoba Que hay fiesta En el monumental Sarqueto Cabral Arriba 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 Acosta Haremos el amor De una forma distinta Es el último día De nuestra relación Lo quito Tú tienes ollas Y alacas Un auto Una casa Una buena posición Y yo nacido En un barrio Que toca Cabral Arriba 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 Vamos A la gente De una familia Que me dio Trata Bota Évala Ey La Madrid Bien, bien, bien A los chicos De Suárez Matienzo Acosta Bella Orquiza León Los Robles Haremos el amor De una forma distinta Es el último día De nuestra relación Haremos el amor Chacos Baches y fronteras Contra viento Y marea Y el amor Es que yo ya no quiero Así me haría Vivir Ya por estar Con todos Quita de una familia Que me dio Trabajo Y por ti Me lo quito Tú tienes ollas Y alacas Un auto Una casa Una buena posición Y yo nacido Y yo nacido En un barrio Modesto Y humilde Y no meto a nadie No merece el palmo Vamos Pero qué pena Que te ganas Pero qué pena Qué pena Eres la reina Inalcanzable Y yo un hijo De la calle Prohibido para Mierda Yo no soy dueño De nadie Soy un perfume Barato Con el amor Lo más caro Vamos los conejos Arriba, arriba A los conejos negros Un saludo Más que Cicatriz Es que yo ya no quiero Sigaría mi vida Por estar con tu voz Quita de una familia Que me dio Un trabajo Con el amor Lo más caro ¡Cóntame! ¡Cóntame el chino! ¡Cántame! Las palmas Zapisete Carbueno Empalme Va a revelar Mi oler No Ramos Uquilla Más que Cualquier Mi oler Bien, bien Vamos Pero qué pena Que te ganas Pero qué pena Qué pena Que eres la reina Inalcanzable Y yo un hijo De la calle Prohibido Para ti Voy a enamorarme Yo no soy dueño De nadie Soy un perfume Barato Y del amor Lo más caro Bueno Los Robles Llegada de madrugada Un auto fuera paró El tribunal Salón de la gente Una notificación ¡Vamos! Radio ¡Vamos! 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 Y eso, claro que no. No pudo, puso fin a su dos almas, justo con dos ruidos atrás, viste al infierno la cara. ¡Ole! La bienvenida a los hichas de Belgrano. Maldito seas en esta tierra, porque ese hombre ha apuñalado mi alma. Se ha rodado entre sus manos, la forma bella una familia ha matado. Maldito seas en esta tierra, porque ese hombre ha apuñalado mi alma. Se ha rodado entre sus manos, la forma bella una familia ha matado. Maldito seas, si sales libre, te mataré y vengaré, mi pena. ¡Opa! ¡Eh! ¡Mar de Chino! ¡Arriba, arriba! ¡Los Robles! ¡A la patina, un saludo! ¡Milla Rebol! ¡Lévala! ¡Madrid! ¡Madrid Sete! ¡Suares! ¡Milla Libertador! ¡Talleres! ¡Maldito seas en esta tierra, porque ese hombre ha apuñalado mi alma! ¡Se ha rodado entre sus manos, la forma bella una familia ha matado! ¡Maldito seas en esta tierra, porque ese hombre ha apuñalado mi alma! ¡Se ha rodado entre sus manos, la forma bella una familia ha matado! ¡Maldito seas en esta tierra, porque ese hombre ha apuñalado mi alma! ¡Maldito seas en esta tierra, porque ese hombre ha apuñalado mi alma! ¡Se ha rodado entre sus manos, la forma bella una familia ha matado! ¡Maldito seas en esta tierra, porque ese hombre ha apuñalado mi alma! ¡Se ha rodado entre sus manos, la forma bella una familia ha matado! ¡Maldito seas en esta tierra, porque ese hombre ha apuñalado mi alma! ¡Se ha rodado entre sus manos, la forma bella una familia ha matado! ¡Se ha rodado entre sus manos, la forma bella una familia ha matado! Y te vaya a buscar, te voy a encontrar Y entonces pegaré Mi pena Seguimos En la noche del sábado En el Sargento Cabral Ahora sígueme la mesa ¿Cuánto por primera vez? De vos, corazón ¿Cuánto silencio Hay en esta vida Desde que te fuiste tú De mi vida Sigo esperando Que el hielo sople a mi favor Y que traiga de vuelta La pasión que se robó Y cuántos recuerdos Que vivimos Porque no Y quién lo diría Que esto acabaría En esta habitación Que todo tiene solución Sigo esperando Que el viento sople a mi favor Y que traiga de vuelta La pasión que se robó Radio Suquilla Más que cualquiera ¡Arriba las palmitas! ¡Sagares! ¡Eh! ¡Bailando, bailando, bailando! Estoy enamorado por primera vez De vos, corazón ¡Arriba las palmitas! ¡Aranriba! ¡Cuánto silencio Hay en esta habitación Desde que te fuiste tú De mi vida Sigo esperando Que el viento sople a mi favor Y que traiga de vuelta La pasión que se robó Y cuántos recuerdos Que vivimos tú y yo Y quién lo diría Que esto acabaría Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Hasta un ciego vería Que marcharte fue un error ¡Claro suquilla! Porque tú Eres solo para mí Una mirada ¡Caita! ¡Caita! Enamorado por primera vez Y yo Solo vivo para ti Desde el momento en que te vi Enamorado por primera vez ¡Eh! ¡Ven! ¡No nos sigo el fondo! ¡A retirar! ¡Ese es el regol! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! Cuántas promesas Ha quedado sin cumplir Se han convertido en sueños Sin un fin Pero sigo insistiendo Que algún día volverás Y que traerás de vuelta Nuestra felicidad La madre de su piel Y cuántos recuerdos Que vivimos Tú y yo Y quién lo diría Que esto acabaría Pero sigo insistiendo Que todo tiene solución Hasta un ciego vería que Que marcharte fue un error ¡Vamos! Porque tú Eres solo para mí Una mirada y ya caí Enamorado por primera vez Y yo Solo vivo para vos Desde el momento en que te vi Enamorado por primera vez ¡Vota! ¡Arriba las palmitas! ¡Arriba las palmitas! Que estamos en vivo Con la radio ¡Vamos! 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 Porque tú Eres solo para mí Una mirada y ya caí Enamorado por primera vez Y yo Solo vivo para vos Desde el momento en que te vi Enamorado por primera vez Enamorado por primera vez ¡Vamos! ¡Por quizá! ¡Hemos llegado, amigos! Al final de esta primera parte ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Corazón! ¡Esto hace enamorado! ¡Coronel en los dedos! ¡Betania! ¡Patricio! ¡Para vos! ¡Corazón! ¡Esto es Aygo! ¡Suárez! ¡San Vicente! ¡San Vicente! ¡Víjate de gracia! ¡Un solo corazón! ¡Esto es Aygo! Amarga 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 Al saber que él te engañaba Él pasa el torno del abismo Por intención de suicidio En su vida por el vicio Tu vida corre por el libro Entregaste por amor Lo más puro y lo prohibido No te dejes caer No te dejes caer Aún tú puedes vencer A todo hombre le hace falta El amor De una mujer ¡Vamos! ¡Cantamos todos! ¡Todos! ¡Una mujer enamorada! ¡Vamos! ¡Que estamos en el libro! Que entregó todo de ella El abuso de su confianza Sabiendo que ella la amaba Esa mujer enamorada Deja la vida cada noche Y bebe para recordar Lo feliz que fue a su lado Una mujer enamorada Una mujer ilusionada ¡Hola! ¡No! Para la gente la violeta Buenas noches Para todos ¡Vaya! 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 Si escuchamos esto barbando No te tires al olvido Te alegres con el gusto Es miserable y sin sentido No te dejes caer Aún tú puedes vencer A todo hombre le hace falta El amor de una mujer ¡Vamos! Una mujer enamorada Que entregó todo de ella El abuso de su confianza Sabiendo que ella la amaba Esa mujer enamorada Deja la vida cada noche Y bebe para recordar Lo feliz que fue a su lado Una mujer enamorada Una mujer ilusionada ¡Vaya! ¡Maldonado! La Calera Villa Martínez Suárez Los Gigantes ¡Vaya! 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 Las palmas ¡Vaya! 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 Una mujer enamorada Que entregó todo de ella Del abuso de su confianza Sabiendo que ella la amaba Esa mujer enamorada Me cae la vida cada noche Y bebe para recordar Lo feliz que fue a su lado Una mujer enamorada Una mujer ilusionada Arriba las palmitas Arriba las palmitas Ya no llores por amor Bonta, urquiza Y tu voz Arriba querida que soy Que soy ya no te siento Y ya no llores Acha de ir de otro amor Para donde vas Esta vez Me queda el trabajo Como todos los días Llegó Es Más allá Llegó Estón de Más allá Le da un fuerte abrazo Y lo esperaba Ancioso Dime Más allá de ir de otro amor Me doy Vamos Que historia Un amor que se acaba Y otro queda en la nada Un principio sin fin Que historia Que historia En verdad no pensé Olvídame de ti Que historia Lo que tanto te amaba Hoy en otra mujer Lo que a ti te faltaba Que historia Que historia Si pudiera volver No te haría sufrir El chaparral Los niños que lloran Y tú Que me dices Te quiero Te quiero Ya fue bastante La dicha Que he vivido En verdad no pensé Yo me espero que Dios Algún día Les ayude a los dos Me voy Vamos Que historia Un amor que se acaba Y otro queda en la nada Un principio sin fin Que historia En verdad no pensé Olvidarme de ti Macanera Historia Yo que tanto te amaba Hoy en otra mujer Lo que a ti te faltaba Que historia Si pudiera volver No te haría sufrir Pilla el verde Arriba las palmitas Macanera Arriba las palmitas Aquí estamos hoy Un principio Altamira Arriba Arriba Rocinas de Díaz La gente de 25 Un placer A la coneja Vamos Que historia Un amor que se acaba Y otro queda en la nada Un principio sin fin Sufrir En verdad no pensé Olvidarme de ti Que historia Yo que tanto te amaba Hoy en otra mujer Lo que a ti te faltaba Que historia Si pudiera volver No te haría sufrir No Para pasear Para Sánchez De corazón Mario Fernanda No hay peso No tienes uno Que me fretes Vamos Una Fuente De una piscina Para nada Y vestido De mil colores Una jifeta Para pasear Un Mercedes Parque Y un chofer Vestido muy bien De una lanza No muy pequeña Por si esa quiere ir A pescar Radio Zucchia Casi nada Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Y pensar Que nada Que no Y es perdido Y de verdes Vamos Una Mi amor Es puro y real Yo malo estar Y vestido De mil colores Una jifeta Para pasear Un Mercedes Para la Domingo Es un chofer Vestido muy bien De una lanza No muy pequeña Por si esa Quiere ir A pescar Radio Zucchia Casi nada Es lo que pide Para darme una oportunidad Y pensar Que nada Y que la quiero De verdad Yo soy Y ya lo sabe Que mi amor Es puro y real Yo malo Es que en mis bolsillos No hay pesos Para contar Zucchia Romántico Simpático Es prendido Y fantástico Eterno Que enamorado Puso para esa Nueva lena ¡No! ¡Ay, ay, ay! Soy romántico Machado Pero eso no es Cuando hueles O si no se tías El bajo perredón Oscarera Ella prefiere Ella prefiere Un tipo rico Aunque mi amor No le de ella Aunque mi amor Es limpio y puro Pero no hay pesos Para contar Un merced Un merced de tal Lo conmigo Que es prendido Y fantástico Su eterno Enamorado Eso es puro y real Lo malo es Que en mis bolsillos No hay pesos No hay pesos Para contar Y pensar Que nada Tengo Y que la quiero De verdad Yo soy Que ya lo sabe Que mi amor Es puro y real Lo malo es Alta vida La franja Los sauces El donado Esto es algo Los granados Montalera Goyera La lluvia Alta vida La franja Yo soy Que ya lo sabe Que mi amor Es puro y real Lo malo es Que en mis bolsillos No hay pesos Para darme Una oportunidad Y pensar Que nada Tengo Y que la quiero De verdad Yo soy Que ya lo sabe Que mi amor Es puro y real Ata Un, dos, tres ya Opa La franja ¿Cuál es? No sé Dos sauces Bueno Estamos con esa La franja Arruda a los papitas Colonia Lola Presente Así fue Adiós Un, dos, tres ya Opa La franja Toda pareja Zapatro hearted M, 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 m Hemos iniciado Pazanera Párez ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora lo paso Estas viendo Alta mira Yo soy Yo soy No quiero Porque tu amor me ha sido No quiero No quiero Me dejaste solo Te pinte con otro Traicionera Nadie en el sur Arguello Los ganados José Luis Díaz Correo de Olmedo Un, dos, tres Vamos, vamos, vamos Vamos que se viene Este está grabado en vivo Colonia Lola Correo de Olmedo Soy el propietario de tu corazón Yo soy Vamos El propietario de tu corazón Y aunque no tengo dinero Tan solo te ofrezco Un inmenso amor Yo soy El propietario de tu corazón Quisiera darte la vida Toda mi alegría Toda mi ambición El propietario de tu corazón Que nunca dejará de amarte El propietario de tu corazón Que te dará todo su amor Yo soy Vamos Yo soy El propietario de tu amor Yo soy Yo soy El propietario de tu amor Opa Ahora Yo soy El propietario de tu corazón Y aunque no tengo dinero Tan solo te ofrezco Un inmenso amor Yo soy El propietario de tu corazón Quisiera darte la vida Toda mi alegría Toda mi ambición El propietario de tu corazón Que nunca dejará de amarte El propietario de tu corazón Yo tengo los papeles de vos Llamando Vamos Freddy Ahora es que el rey no más Llega la Arriba el ocho Vamos Freddy Compartiendo lo mejor Cuando pierdas todas las partidas Cuando duermas con la soledad Hemos enganchado tres Tuve amor Soy un perdedor Y el propietario Para todos ustedes Compartiendo lo mejor Cuando pierdas todas las partidas Estamos grabando en vivo Estamos grabando en vivo Vamos vamos Y la noche no me deje en paz Arriba las palmitas Que estamos grabando en vivo Vamos vamos Cuando se me pierdan las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando tengas La cadera Cuando pierdas todas las Y la noche no me deje en paz Cuando se me pierdan las salidas Y la noche no me deje en paz Arriba las palmitas Arriba las palmitas Que estamos grabando en vivo Vamos 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 La cadera Cuando pierdas todas las partidas Cuando duermas con la soledad Cuando se me pierdan las salidas Y la noche no me deje en paz Cuando tengas miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se arrepelen los recuerdos Y me ponga contra la pared Vamos a todos Resistiré Para seguir viviendo Me volveré Me hierro para el duro Es ser la fiel Porque los vientos de la vida soplen fuerte Yo como el jugo que se dobla Pero siempre sigo en pie Resistiré Para seguir viviendo Vamos a todos Cuando pierdas todas las partidas Cuando duermas con la soledad Cuando se me pierdan las salidas Y la noche no me deje en paz Vamos a todos Resistiré Para seguir viviendo Me volveré Me volveré Me hierro para el duro Es ser la fiel Aunque los vientos de la vida soplen fuerte Yo como el jugo que se dobla Yo como el jugo que se dobla Pero siempre sigo en pie Resistiré Para seguir viviendo No voy a resistir Para seguir viviendo De cualquier manera Con vos O sin vos Ahora sigo en tanque Vamos arriba Media retol Los sauces Paramos por eso Vamos a las chicas del fondo Media libertador Dale Los sauces Suárez Parlices Sarmiento Buenas, buenas Sigue, sigue, sigue Sigue la cumbia Seguimos bailando Como tú Como tú no hay otro corazón Ni acá, ni allá, ni no sé nada Hoy Quiero contarte Que me siento bien Porque estás aquí Por verte feliz Y Quiero contigo Poder compartir Todas esas cosas que Que yo contigo aprendí El destino Que ha enseñado A sobrevivir Llevando a cuestas Todo lo Que la vida te dio El dolor Y el llanto Hoy Tú has de cambiar Por verte feliz Ríes tú también Una esposa Como tú No hay otra Igual o no Para querer Para cuidar Para no olvidar Una esposa Como tú No hay otra Igual o no Y por eso Dino siempre Que estés aquí No hay otra No hay otra ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡Vamos! Contarte que me siento bien Porque estás aquí Por verte feliz Una esposa como tú No hay otra igual no no Para querer Para cuidar Para no olvidar Una esposa como tú No hay otra igual no no Y por eso pido siempre Que no estés aquí ¡Ay, ay, ay! Para el oreja y el brazo Porque yo me siento bien Porque yo te quiero mujer ¡Ay, por favor, estás aquí! Porque yo te quiero mujer Porque de la luz de mi vida Déjame vivir en paz, corazón Porque con vos No sé qué ¡Arriba! Tu vida es reempezar Sé Para la pestaña Para vos, guachas Sé 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 Ya no me quieres más Que tú no me quieres más ¡Vamos! Déjame vivir en paz ¡Vamos! ¡Vamos! Déjame vivir en paz Por corazón Porque con vos No sé qué ¡Arriba! ¡Vamos a recet! ¡Para Petaña! ¡Para Boguacha! Sé que ya no me quieres más Que tú nunca cambiarás Es tarde para empezar Sé que ya no eres igual Que la vida te cambió Que no hay nada que inventar Y deja, y deja ¡Vamos! Déjame vivir en paz No me molestes Déjame vivir en paz Te lo suplico Déjame vivir en paz ¡Ay, vida mía! Déjame vivir en paz ¡La, la, 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 la! Un mes Nuestro fuego se apagó No hay gastarnos un calor El frío lo envidio Sé que ya no me quieres más Que tú nunca cambiarás Es tarde para empezar Y deja, vamos Y deja, ahora Déjame vivir en paz No me molestes Déjame vivir en paz Sé que ya no me quieres más Que tú nunca cambiarás Déjame vivir en paz Sé que ya no eres igual Sé que ya no eres igual Que la vida te cambió Que no hay nada que inventar Y deja, y deja Déjame vivir en paz No me molestes Déjame vivir en paz Te lo suplico Déjame vivir en paz ¡Ay, vida mía! Déjame vivir en paz ¡La, la, 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 la! Déjame vivir en paz No me molestes Déjame vivir en paz Te lo suplico Déjame vivir en paz ¡Ay, vida mía! Déjame vivir en paz ¡La, la, 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 la! ¡No! ¡Vamos, mancho! ¡Va, Rechino! ¡Oveña Martín! ¡A costa! ¡Las guionetas! ¡La tengo! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Dos, tres! Déjame vivir en paz ¡Continuamos nomás en la noche! ¡Déjame vivir en paz! ¡Es la noche! ¡Voy Pug Juniors! Los invitamos a todos ustedes para acompañarnos ¡A, dos, tres! ¡A, dos, tres! ¡Va! ¡Arriba las palmitas que estamos grabando en vivo con los live suquías! ¡Arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fiesta, fiesta! ¡El Chaparral! ¡Yapeyú! ¡Coronel Olmedo! ¡El Quebracho! ¡Coronel Olola! ¡Fiesta, los sauce! ¡Véanle, manse! ¡Vamos, todo, todo! ¡Arriba las palmitas! ¡Cocina, son días! ¡San Vicente! ¡No! ¡Llévala! ¡Arguello! ¡Ese! ¡Parrisa, Pablo! ¡Pardón! ¡Vaya, eso! ¡No sé por qué! ¡Vamos! 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 No te hice mal, te amé de verdad Aventurera, maliciosa, traicionera Engañadora, mentirosa, sin cariño Tirosa, mala, caradora, sin vergüenza Ahora sigo el tanque Te voy, coronero, aguero Corre y lo sigo, no se quito días Pausa, amigos, pausa Por quizá, el 25 San Luis Opa Ya basta, corazón San Pablo Ya no te espero más Te voy, coronero, aguero Más Ahora tengo Wix, mira, mira Aquí hay dos, tres chicas que están preguntando por vos Que esperaba ansiosa, esa carga Que yo río de dentro Este es su familia querida Que ya no lo diré más Que ya te escribo diciendo Sufrimos mucho por vos Lo que es a mí y a tus hijos Ya basta, corazón San Pablo Ya no te espero más Que ya no lo diré más Que ya te escribo diciendo Cansado, cansado ya de esperarte Lo que es a mí y a tus hijos Ya no lo verás jamás Olvídate del pasado Queremos vivir mejor Nos soportamos con el cielo Sufrimos mucho por vos El equipo ya ni de haber tenido Los marginados por vos Son muchos años de espera Pero no estás a mí y el súper bailable Superbailable Porfisa, vamos Ya no Más fuerte, más fuerte, fuerte, fuerte Ahora La cámara Es un delito Tratar de estar feliz Vamos, por ello aquí Es la ley de la vida Vivir y sufrir Para los chicos de alta gracia Un beso grande Feliz cumpleaños Alta gracia San Vicente Un solo corazón José Nacerías Perdón Llévala Oh, tu boca Para golvo de males El freso lo desafío ¡Qué bracho! Y si quieres lo mató Ahora ya no iré a verlos Esto al final se acabó Cuando se apaguen las luces Será libre otra vez ¡Vamos, vamos! Ya no sale libertad Porque la justicia lo acabará Es un delito Tratar de estar feliz ¡Vamos, Fabio! Es la ley de la vida Vivir y sufrir ¡Voy a ver! ¡Arriba las palmitas! ¡Vamos, Luli! ¡A la rocilla de legrano! ¡A la rocilla de... ¡Chao! ¡Vamos a continuar! ¡En la noche, amigos! ¡Vamos, cachete! Aquí Condenado como un perro Solo y triste en este infierno Sin esperanza Aquí estoy Y hoy Hoy que es día de visita Solo usted y una bocita Que me trae con amor Mamá Me he enterado de que sale Por la noche esa venera Cumpla del duño del Señor Y sé Aquí Dejo pecado Aquí Solo y triste en este infierno Sin esperanza Aquí estoy Y hoy Hoy que es día de visita Solo usted y una bocita Que me trae con amor Mamá Mamá Me he enterado de que sale Por la noche esa venera Cumpla del duño del Señor Y sé Que recibo los desprecios Y monedas juntando Para un hijo pecado Aquí Aquí estoy De roguilla Madre mía El único que ha pecado El único que ha pasado De los dos Aquí soy Aquí estoy Para decirte Mamá Una tarde de diamantes De un aquel Que le canten Piso pidiendo De perdón Buena Arriba las palmitas Aquí estoy Como siempre Para el lado de ese novio Por quizá Ey El set El set Para el set Para San Pablo Aquí Por la noche Son muy frías Y aunque falte la alegría Me consuelo con vivir Ya ve Que no valen mis esfuerzos Porque ya no tiene precio Y el castigo Ni el dolor Mamá Me he enterado De que sale Por las noches A vender Un clave De una ilusión Y hoy Hoy Que es día de visita Solo te llevo Una bolsita Que me trae Con amor Aquí estoy De roguilla Madre mía El único Que ha pecado El único Que ha pasado De los dos Aquí soy yo Aquí estoy Para decirte Mamá Hace una tarde Diamantes Con aquellos que le canten Y yo pidiéndote Perdón Vuelta Vuelta Arriba Arriba Las palmitas Vuelta Y el súper Bailable De los sábados Vuelta 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 De los sábados Estoy enamoradísimo De vos Solamente de vos Campeño Yo creo que alguna vez Espero que algún día Me des tu mano Las malas Y te acompaña Todo mi ser Vaya donde tú vayas Quiero que sepas Que yo Me estoy enamorando De vos Dorado Y te daría el placer Y me des tu mano Estoy En Yo soy tu amigo En las buenas Y en las malas Y te acompaña Todo mi ser Vaya donde tú vayas Quiero que sepas Que yo Me estoy enamorando De vos Y creo que alguna vez Espero que algún día Me des tu mano Estoy En Estoy En Fuerte Y te daría el placer Y te daría el amor Y su cuarto En el alma Estoy En 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 Y solo Espero que tú Que nunca olvides Que yo Que yo te sigo Esperando Tú Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Y quiero hacerte olvidar Quiero hacerte olvidar Que todos esos Los hombres Que te usan Por diversión San Pablo Llévala Ey El Marqués José de ese día La Madrid Oña 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 Y coronel de pan Nunca te olvidarías De aquel día O pasado Que me repetías Que era Tu hombre Que no me olvidarías De cada amanecer Ameguino Al caer la luna Y ya te contará Cuando te extraño Cuando te espero Vamos a todos Estoy enamorado Estoy enamorado Y te daría el placer Y te daría el amor Y eso guarda en el alma Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y solo espero que tú Que nunca olvides que yo Que yo te sigo esperando Tú quiero hacerte el amor Y quiero hacerte olvidar De todos esos hombres Que te usan por diversión ¡Vamos! ¡Vámonos, chicas! ¡Arreglada, mirá! ¡A Pablo, que no va a hacer esto! ¡Arreglada! ¡Vámonos, chicas! ¡Ey! Para Cristian De Barrio Suárez Y el super bailable De los sábados ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos, chicas! ¡Vámonos, chicas! Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y te daría el placer Y te daría el amor Y su cuerpo en el alma Estoy enamorado de ti Estoy enamorado Y solo espero que tú Que nunca olvides que yo Que yo te sigo esperando Yo quiero hacerte el amor Yo quiero hacerte el amor Y quiero hacerte olvidar Yo quiero hacerte olvidar De todos esos hombres Que cruzan por diversión Bueno Continuamos En la finalísima Amigos y amigas Que a todas las madres Le dedicamos este tema Que bueno Hoy en día es muy común Muy querido este tema Bueno Aceptado por nosotros Una casa que sea bonita Y una piscina para nadar Y vestido de mil colores Y una jipeta para pasear Un Mercedes pa' los domingos Y un chofer vestido muy bien Y una lancha no muy pequeña Que lo lleve a todo A bailar al baile Que lo lleve a todo